¡Aplausos! Corazón de piedra, me quedé sin nada Corazón de piedra, dulce melodía Corazón de piedra, ¿a dónde iría? Corazón de piedra, no dijo nada Corazón de piedra, te abrió la ventana Luna, dile sílabas que pienso en ella Que ya no vivo, que tengo pena Luna, dile sílabas que pienso en ella Que ya no vivo, que tengo pena Corazón de piedra, dulce melodía Corazón de piedra, ¿a dónde iría? Corazón de piedra, no dijo nada Corazón de piedra, te abrió la ventana Luna, dile sílabas que pienso en ella Que ya no vivo, que tengo pena Luna, dile sílabas que pienso en ella Que ya no vivo, que tengo pena Luna, dile sílabas que pienso en ella Que ya no vivo, que tengo pena